El Music Company, el Michael Alexander Yeah, Nick Bass, que vida la mía, metido en tantas situaciones que a veces quisiera olvidar Pero están ahí presentes Paso a la planta, pasándolo bacano, con Luciano y Ferragamo Siempre lo entiendo, logramos bien bacano, lo pasamos como Pablo Escobar Me siento como un flujo pegando Superman Siempre en el mismo Yaluan Tomando Lemon y Scan, pasando bacano Y ahora siempre happy con el drone Siempre activao, me la paso a los LeBron Porque siempre estoy inflao, en los cortes levantao Tirando la de tres, haciendo ya la lanza pa' los tiempos ya de edge Me la paso siempre press, porque la paso bacano Tirando a las cortes, tú sabes que la andamos, donde andamos con los tramos y también con los quilates Con los gramos que te laten, no son de chocolate Tirando con los cramis, andando con las mames bien bacano No se entero el primero, no el tercero Pablo Emilio Escobar, que es mi influencia Tirando y el corte, siempre la apariencia Si el corte que tenía, el corte que sabía Pero shhh, callao La siguiente compañía Buenas noches, tengo una banda de ingresar La bonito que queda Tanta piedra que yo cometí, viviendo de una manera acelerada Pasando la vida, según yo, muy bien Pero totalmente confundido, bien metido Anestesiado con el humo de la marihuana Gente de mierda que se acerca Relaciones complicadas que afectan Mujeres fáciles, escondidas desnudas Bailando, empolvándose la nariz Con coca y poca vergüenza Viviendo del momento, bañándose en alcohol Pidiendo sexo, llamando, hablando de su ex Con el corazón partido, hecho trizas A prisa, viajando a bares sin razón alguna Sexo, alcohol y drogas en mi cabeza Dando vueltas como esas mujeres Metidas en mi cama, ahora me difaman Adictas perdidas, que vida la mía Y buscando el amor en lugares donde no existe el amor Solo el placer y el dolor No existe fidelidad, lealdad en esta vida Por unos gramos te venden el culo en oferta Llegando tocando a mi puerta Estas perras no tienen bandera Y tu crees que ellas te aman a ti Ni ellas mismas se aman así Tienes que verlas como disfrutan del mal Y aprovecharse para conseguir Todo lo que su cuerpo a sus ansias Le pide el placer y el deseo Ellas no quieren la estrella del cielo No quieren la estrella del cielo No, no No, no Sexo, alcohol y drogas Perdido en esta vida loca Llegando al límite Ambiciones con traiciones todas Ofrecidas por las drogas Bañadas en alcohol Esta es una dedicación para esos días Donde se cree estar feliz Por placeres efímeros Nick Bass, desde Perú Y Michael Alexander, desde Chile No, no No, no 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 No